Muchas gracias compañeras, así es, estamos ubicados en la Jefatura Metropolitana Nº 1 aquí en la capital de la República donde ha sido trasladado este joven y a quien se le están realizando más exámenes por parte del Ministerio Público. Recordemos que este proceso pues va a concluir una vez sea presentado en los juzgados de letras penal de Francisco Morazán en la audiencia de declaración de imputado. En este momento pues están haciendo las investigaciones por parte del fiscal de turno. Recordemos que también hay que esperar porque hay una situación, una problemática principalmente en el Ministerio Público por la huelga que han estado desarrollando por varios días y pues de cierta forma hay cierta lentitud en cuanto a procesar los casos porque solo hay un fiscal de turno en este momento. Y lo que se nos ha informado es que al interior de este centro integrado del Ministerio Público que se ubica aquí frente a la UMEP Nº 1 o la que se le conoce popularmente como el CORE 7 pues está este joven. Posteriormente de ser trasladado de este módulo irá a la UMEP 1 posteriormente irá a los juzgados de la granja donde se le va a desarrollar esta audiencia de declaración de imputado. Tiene un tiempo prudencial de 24 horas el Ministerio Público para poder presentar un requerimiento fiscal. Es decir, si el joven fue requerido a las 3.30 de la mañana o a las 4 de la mañana el joven tiene que ser presentado antes de esa hora ante los juzgados correspondientes. Nosotros vamos a estar pendientes junto a mi compañero Axel Flores desde este lugar para darle mayores detalles ya cuando se presente requerimiento fiscal y también cuando el mismo sea trasladado hacia los juzgados de letras penal. Por el momento yo regreso con ustedes a Estudios Principales.